Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy os vamos a hacer un Versus, ¿vale? Un cara a cara, o no sé ¿Cómo se llama esto? Sí Bueno, una comparación del Viva Glan Miley Y del 102 de... De Deli Plus De los nuevos que han sacado ahora Que es el este Como he dicho, era 102 Y nada, de la colección Pink Flash Porque dicen que son iguales, que se parecen mucho Y bueno, yo llevo el Miley, el Viva Glan Y ella lleva el Mercadona Y bueno, acércate Para que veáis si... Si creéis que se parecen o no se parecen A ver Bueno, el precio... También en los labios es diferente porque cada labio tiene un color Bueno, yo me voy a aplicar aquí Y dame el otro Es decir, que uno vale el de MAC 19,50 Y el otro, ¿cuánto vale? 4,50 4,50, ¿vale? Bueno, aquí tengo yo los dos aplicados Que sí, a siempre está... Se parecen mucho Para mí el de MAC Es muchísimo... Mucho más cremoso, ¿vale? A mí me gusta más y tiene más cobertura Y también es un poco más... Más rojo, ¿vale? Es un poco más subido Y ese como... Como que no cubre tanto, ¿vale? Es cubriente pero para mi parecer no es para tanto Eso sí, no sé cómo han conseguido clonar el olor Pero huelen igual O huele uno y huele otro Huelen los dos a vainilla Y huele súper bien Y normalmente no hay ninguna marca Así que haya conseguido Clonar el olor de MAC Así que nada Que se parezcan tanto igual en igual Pues a mí no sé Me parece un poco raro ¿Ese es así? Sí, bueno Miradlos así Espera, no La cámara está ahí Ponlo más para atrás Sí, se parecen pero no sé Yo será porque el otro me gusta más Sonríe, chica de imagen También esto de Daily Plus Tiene buena duración No sé, a mí esto me parece más cubriente Y como que se queda más fijo en el labio Yo no he probado ese en mi labio Pero tengo el... Tengo otros dos tonos Y bueno, a mí me parece que el de MAC es mejor, ¿vale? Pero bueno Da tu opinión y veredicto ¿Qué te parecen a ti? Yo los veo el tono Que es muy del estilo Lo único que veo un poco Un pelín más oscuro el de MAC Más rojo, creo yo Más, no sé Más cubriente todo Se nota un poquito más oscuro Mira, ponlo aquí También el de Daily Plus Tienes que dar un poco más de pasada Eso es lo que digo yo Que es como menos opaco El de MAC es más opaco Este es el de Daily Plus Y este es el de MAC A ver Ahora no sé cuál es ¿Cuál? ¿Se parece? No, no sé Sí, sí, se parece Porque ahora sí que no... Ahora sí que me habéis pillado Que no sabía cuál era ¿Ves? Si lo veis en el mismo... En la luz ¿Se ven? Sí Yo creo que es el de MAC Es un pelín más oscuro Pero vamos En el labio yo no creo que se aprecie Yo lo noto la textura de este más seca No es que sea seco No, no es seco Pero lo noto que le cuesta más deslizar que este Este es mucho más cremoso Pero vamos Eh, 19,50 Eh... 4,50 Pues vosotras elegís ¿Sabéis? Si os gusta más uno Os gusta otro Eh... Yo lo... Bueno, a mí me lo regalaron este Y vamos De todas maneras me lo hubiera comprado Pero era por el capricho De que era un VivaGlan Y era el primero que tenía Pero si no por el color Pues a lo mejor Hubiera optado más por este Que es un 4,50 Si os gusta el color Yo no creo que los labios Aprecie mucho La diferencia La diferencia Así que nada Pues este ha sido el vídeo comparativo Como veis pues Realmente parece que ya hemos sido Bien puente a labios ¿Tú qué crees? Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno, esta es Lidia No sé si la había presentado Pero de... La conocéis de otros vídeos Y... Hemos grabado antes Eso Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que esperamos que os haya servido de ayuda Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!